Para llevar un proyecto de construcción a buen término, es necesario saber cuáles son las herramientas adecuadas y cómo funcionan. Suelo cemento, el camino más firme. Equipos Como en cualquier proyecto de ingeniería, en la construcción de vías es necesario contar con ingenieros preparados, máquinas adecuadas y materiales a los que se les conozcan sus propiedades, ventajas y limitaciones para manejarlos de tal manera que se obtengan los resultados esperados y se garantice un adecuado manejo de los recursos. En el proceso de estabilización de suelos con cemento son utilizados cinco equipos básicos. La motoniveladora es el equipo que se encarga de extender el material mezclado hasta llegar al nivel definido en el diseño geométrico. El carro tanque se utiliza para suministrar el agua necesaria en los procesos de mezclado y curado de la capa estabilizada con cemento. El carro esparcidor es el equipo que se encarga de distribuir el cemento sobre la superficie del suelo de una manera uniforme. La recicladora utiliza un equipo rotativo para pulverizar el suelo y mezclarlo con el cemento, modificando los materiales presentes en la vía, reduciendo los costos de intervención y favoreciendo así el proyecto. Finalmente, el vibrocompactador compacta el material mezclado hasta llegar a las densidades definidas en las especificaciones del proyecto. Todos estos equipos son de fácil consecución en Colombia. Su implementación en la tecnología del suelo cemento está ampliamente aprobada por las entidades oficiales de nuestro país. La técnica de estabilización de suelos con cemento es una gran opción para construir caminos sostenibles, firmes y duraderos. Encuentra en www.360gradosenconcreto.com más información sobre sus ventajas. En el próximo capítulo de El camino más firme. Construcción de vías estabilizadas con cemento. Construcción de vías estabilización 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 de ví